Aseguran que George Clooney anda temorizado. ¿Por qué? Medios de prensa han dado a conocer que luego de que Amal, la esposa del actor, demandara a los terroristas de ISIS por haber secuestrado a una joven iraní en el 2014, el galán hollywoodense ha redoblado su seguridad porque teme repercusiones. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Entonces, sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me salga, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias.